Gala Montes de Oca, nació en México, cuando ésta fue a acompañar a su hermana a un castín de actuación. La directora de éste, se fijó en Gala y la eligió para que ella participara. Después de elegirla, Gala descubrió que quería ser actriz. Empezó su trayectoria, a los seis años participando en el sitcom La Niñera, Colisette y Francisco de la O. Después de éste papel, hizo una aparición especial en la serie Lo que callamos las mujeres. En 2008, actuó en la telenovela Deseo Prohibido, como Aurora Santos. Después empieza a actuar en cortometrajes, teatro, películas, anuncios, comerciales. En el 2010, vuelve con una actuación infantil en la película de día y de noche. Donde compartió créditos con Sandra Echeverría y Manuel Balbi. En el 2011, aparece en Amar de Nuevo. Donde interpretó a Rebeca. Compartió créditos con Patty Garza. Y las actuaciones infantiles de Frijolito. Brigitte Boso y Jorge Eduardo. También contó con María Antonieta de las Nieves. Que se hizo conocida por la Chilindrina. Ese mismo año, apareció en la película Adiós. Papa. Interpretando a Pilar. A sus diez años. En el 2012. También se le vio en la cinta solo para Tuva en Fa Mayor. Donde interpretó a Fernanda. Ese mismo año aparece en la otra cara del alma. Donde interpretó a Alma Hernández. Joven. En el 2013. Aparece en el drama La Virgen Morena. Historias. Episodio. Las galletas de ojos azules. Donde interpretó a Patricia Pato. Ese mismo año. Aparece en los proyectos secretos de Familia y la película Espectro. Como Marta. En 2014. Aparece en la telenovela En otra piel. Donde interpreta a Emiliana Larrea Serrano. Al lado de María E. Camargo. David Chocarro. Laura Flores y Jorge Luis Pila. En el 2015. Hace el personaje de Luz Marina Casillas. En la tercera temporada de El Señor de los Cielos. En 2016. Hace el personaje de Rosenda. En la serie biográfica. Basada en la vida del cantante Juan. Gabriel.